Sale a la defensa del contralor del municipio de León, es el dirigente del PAN en el municipio, Alfredo Lín Altamirano. Esto ante los señalamientos de que esta contraloría va muy lenta en sus investigaciones en torno a lo que todo el mundo piensa que son irregularidades, incluyendo el propio alcalde que ha señalado en reiteradas ocasiones que no recibió las cosas completas de la administración priista que le antecedió. Alfredo Lín dice que más vale la eficacia sobre las prisas, en ese sentido justifica la baja velocidad que ha tenido la contraloría de León. Descartó Lín Altamirano también que los planistas tengan ansiedad por ver sanciones impuestas a expulsionarios. Dijo que si la contraloría trabajara las carreras, elaboraría expedientes que dejarían cabos sueltos. Bueno, Alfredo Lín siempre es especialista en encontrarle a las cosas el sesgo favorable a los militantes de su partido. Escuchemos. Yo no detecto esa ansiedad. Lo que sí no vamos a quitar el dedo del renglón es que no va a haber impunidad. Que todo lo que se encuentre como irregularidad será presentado ante los órganos competentes. Eso estoy seguro y estamos todos convencidos de eso. ¿Por qué? Primero porque es un compromiso con los ciudadanos, con la ley, con León. Segundo porque es una convicción del partido. Tercero, estamos hablando de construir un sistema anticorrupción. Bueno, pues hay que empezar a predicar con el ejemplo. Yo creo que todos los elementos están dados para que vengan los resultados. Entonces, que no nos coman las ansias, porque eso puede ser perjudicial. Pues eso es lo que nos coman las ansias. Entonces, vamos a decirlo.